A medias de la noche Ya va abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor A medias de la noche Te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta papacito ya no duerma Despierta de tu sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta papacito ya no duermas Despierta de tu sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Tomaremos copas llenas de licor